Para los seguidores de la música Vallenata les tengo este dato curioso. A Danías Díaz y Héctor Zuleta fueron una unión musical muy exitosa en muy poco tiempo. Dejaron muchos éxitos como lo son Marianita, El Cobarde del Pueblo, Injusticia, entre otros. Como todos sabemos, Héctor falleció primero que a Danías. Héctor dicen que fue asesinado, pues unos dicen que por su hermano, otros dicen que por problemas. Total fue que murió por un bloque de Danías. Entonces el caso fue que a Danías cuando Héctor murió no se recuperó del todo de la muerte de Héctor porque eran personas muy unidas, se querían muchísimo. Y a Danías en cada parranda cuentan que nombraba a Héctor y le decía a Héctor ¿por qué me gastaste solo? ¿Por qué te fuiste? O sea, el mal se destrozó por completo. Y pues cuentan que luego de unos meses de Danías estar tomando, 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 tomando. Dicen que en unos meses después de la muerte de Héctor, él falleció. Y pues mucho se dice por las tierras de donde eran ellos que Héctor se lo había llevado. Entonces ¿ustedes qué dicen de esta historia? ¿Sí se puede una persona llevar a otra persona? Si puede un muerto escuchar de pronto a alguien que sea muy apegado a él, que quede sufriendo, pues se les dejo ese dato. Quería compartir un poquito de Marianita con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!